Esta es la casa de Franklin y he colocado cientos de bombas, puse minas por aquí, misiles por acá, incluso esta gasolinera, supongo que esta combinación va a hacer que todo explote, no solo la casa de Franklin, ah por cierto mi cabello está un poco mal porque me explotó el boiler, ok vamos por aquí, eso es una mina, no tengo que pasar por ahí, literalmente amigos vean esto, todo está repleto y por aquí tenemos al receptor, esto lo que va a hacer es recibir la señal del detonador que tengo ahí atrás, no quiero pisar ninguna de estas minas porque todo puede detonar, quién sabe, quiero ir por Chop, primero tenemos que sacarlo de este lugar, dónde está, ah bueno, como siempre, haciendo popó, no tiene otra cosa más que hacer, comer, hacer popó y dormir, no, creo que me acabo de describir a mí mismo Chop, tenemos que irnos ya en este instante, creo que tengo que llevarlo con alguien para que esté seguro, no me lo puedo creer, ¿cómo voy a sacar mi coche? Chop, detente, por un momento creí que todos nos íbamos a morir, me encuentro ya en la casa de Michael y aquí le hemos hecho una casita a Chop, pequeño Chop, aquí te vas a quedar con tu tío Michael mientras destruyo la casa, solo para un video de YouTube, o sea no es para nada más No te preocupes Franklin, aquí le vamos a cuidar bien Sí, sí Franklin, ya vete si quieres, no pises mi jardín Ah ok, bueno, tú también lo estás pisando pero bueno, adiós, ahí se ven tarados Ha llegado el momento de explotar la casa de Michael en realidad, no, sí vamos a explotar la casa de Franklin, vámonos Ya estamos llegando a la casa de Franklin y tenemos todo listo por acá, ahora tenemos que subir hacia donde está el detonador Sinceramente estoy emocionado, ¡eh, quítate! No sé por qué los NPCs de GTA son así, mira, 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 aquí ya está parpadeando en rojo Cuidado, cuidado, vamos a bajarnos por este lugar, vean esto, por aquí tenemos el botón el cual va a transmitir la señal al receptor que está por allá Por acá tenemos los cables que dirigen directamente a la casa, estoy muy emocionado de verdad, nunca he hecho esto Ok, ya estamos en el lugar, ya estoy preparado, vamos por allá amigos, ahora sí, vamos a presionar el botón y va a explotar en cualquier momento No sé por qué no explota, ¡no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué carajo está sucediendo? Todo está explotando, esto es impresionante, a ver, voy a intentar bajar por aquí, ¡no! Franklin, todo está explotando y tú te caíste Literalmente estamos aquí al lado de un conejo y está viendo la mayor locura de su vida, todo está explotando por aquí ¡Conejito, no, no te vayas, no te vayas, todavía queda mucho de la explosión! Esto es impresionante, Franklin Sí, sí, lo sé, conejito, no sé por qué está explotando tanto ¡Vean la altura que alcanzan las explosiones! ¡Señor conejo, tiene que irse de aquí! ¡Hay un montón de humo por todos lados! ¡No me lo puedo creer! ¡Vean! ¡Esto está incendiándose mi casa y está completamente destruida! ¿Hay un montón de tráfico por acá? ¿Por qué? Ah, ya noté, hay un coche que explotó y evidentemente no deja pasar a los demás Incluso hay un coche volteado por acá Ok, vamos a intentar pasar por acá ¡Eh, hay una puerta! Y no, bueno, no es de mi casa, es de un coche De hecho, no puedo entrar por mi puerta ¡Vean esto, vean esto! ¡Eh, eh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, no, no! ¡Mi coche, mi coche! ¿Está sacando humo? Ok, bueno, no, no pasa nada Literalmente, vean esto Ahora, ¿dónde voy a vivir? ¡Y no se deja de incendiar! ¡No! ¡Mi casa, tío! En realidad, no hay de qué preocuparse Yo lo ocasioné todo Lamentable Como dijo Vegetta, ¿no? ¡No, mi casa, sobrino! Ok, voy a intentar bajar por este lado A ver cómo está por detrás No me lo puedo creer Bueno, no está tan destruida Incluso puedo pasar por en medio de aquí de la piscina sin mojarme, ¿no? Ah, no, ya me mojé Lamentable ¡No! ¡Mi departamento, sobrino! Tristísimo, tristísimo Voy a intentar subir a la azotea por acá ¡Ay, casi me parto la mandarina! Ahí está, ahí está ¿Puedo escalar por donde sea? No me lo puedo creer Ya había intentado destruir mi casa anteriormente Estrellé un avión contra ella Pero ahora está todavía peor que antes ¡Sí! ¡Mi departamento, sobrino! No, ¿cómo era? No, mi casa, tío Voy a lanzarme por acá Ahí está ¿What? ¡Eh! No sé ni cómo llegué hasta acá Menos mal que dejé a Chop con Michael, ¿no? Pobrecito Imagínense que lo hubiera dejado por acá Lamentable ¡Ey! ¡Me acompañó el conejito! ¿Cómo estás? ¡Hola, Franklin! Me encantó esa destrucción Quiero ver otra Voy a la casa de Michael Pondré un C4 por ahí No, ¿cómo que vas a poner un C4? No, no hagas nada ¿Sabes qué, pequeño conejito? Vamos a destruir, pero la casa de Trevor ¿Qué te parece? Nos encontramos llegando a la casa de Trevor Oye, Ron ¿Qué pasó, Franklin? ¿Cómo andas? Oye, tenemos que salir de aquí Porque algo muy malo está a punto de pasar Creo que no te va a gustar quedarte aquí Oye, ¿dónde está el conejito? ¡Ah, no! Se quedó por allá ¿Qué haces en medio de la calle? ¡Te van a atropellar! ¡No, no, 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 no! Espérese, señor De verdad, espérese Es mi compadre Listo Vamos a hacernos para acá los tres Perfectísimo Oye, Ron Creo que es mejor que te vayas ya Ya no te quiero ver ¿Sabes por qué? Tu mamá es hombre ¡No, Franklin! ¡No, no! ¡No, lo atropellaron! Oye, no Ya, bueno, está bien ¿Por qué me dijiste que mi mamá era hombre, Franklin? Ahora sí llegó el momento de la verdad Oye, ¿te puedes ir ya? Vamos a lanzarle un lanzacuetazo a la casa de Trevor Ahí está Muy bien Vamos a hacer esto por allá Vamos a lanzarle el tercero Vamos a lanzarle otro más No me lo puedo creer ¡Ah, me están atacando! ¡Oh, no, no, no! ¡Eh! Hoy creí que iba a atacar al conejo Ataca, ataca Muy bien, muy bien ¿Qué más hace falta? Vamos a lanzarle uno más Pero allá el tanque de gas No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Vean eso! ¡Vean eso, amigos! ¡Oh! Se están cayendo láminas por acá ¿Qué? ¡No, no! Sí la destruí por completo Creo que justo le disparé a este tanque de gas Y fue lo que explotó el señor conejo ¡Ah! Está por allá el señor conejo ¿Quieres venir, señor conejo? Ahí está Muy bien Es que me da, me da un poco de pendiente Que esté por ahí en medio de la calle Literalmente Bueno, menos mal que le dijimos a Ron que se fuera A Michael no le vamos a destruir la casa Porque no se... ¡Ah, no, no! ¡Franklin! ¡No, qué carajo! Nunca había visto a Franklin caerse de esta manera ¡Qué rayas! Oye, esto estuvo bastante bien, ¿no? Ahora estamos en la antigua casa de Franklin Puse esa mina por en medio de la casa Y unas bombas flotantes Así que, amigos, yo ya estoy preparado Para volar esta casa Ahora no sé dónde voy a vivir Pero, en fin, amigos Ha llegado el momento En 3, 2, 1 ¡Oh, my God! Está explotando absolutamente todo De hecho, ya empezó a explotar por allá arriba ¡No me lo puedo creer! ¡Vean cómo quedó! ¡Qué carajo! ¡Vean! Ya se quitó el humo en este instante Todo está destruido ¡Ey! ¡Está viniendo Denise! ¡No me lo puedo creer! ¡Franklin! ¡Oh, no! ¡Me acabo de caer por tu culpa! ¿Qué es lo que has hecho? Lo siento, Denise Pero tú te querías quedar con la casa Tenía que hacer algo ¿Qué hiciste? ¿Qué, Franklin? ¡No! ¡Mi casa, sobrino! Ya llegamos a esta casa Que es la de Michael Y vean esto Por aquí está Chop Y aquí está Amanda Chop, vine por ti Amanda, ¿cómo se portó? ¡Oh, muy bien Franklin! ¿Vieras qué buen perrito es? ¿A quién estabas viendo? ¡Oh! ¡Impresionante! Aquí está el conejito Mira tu nuevo hermano No te lo vayas a comer, de verdad Señor conejo ¿Qué quieres decir al respecto? Quiero destruir el mundo Master Sensei Aquí te dejaré otro video En donde me estuve enfrentando A la moto maldita de Franklin Fue algo horrible Deja un me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós, biches!